Muy bien, aquí le voy a ir explicando lo que vamos observando. Muy bien, este es un corte transversal del abdomen y esto que vemos acá en color negro es la vejiga. Ahora, esto que le estoy señalando aquí es la matriz, ahí la estamos viendo así como de arriba hacia abajo. Y esta imagen que vemos aquí corresponde a un quiste, es un quiste simple de ovario. Vamos a hacer las mediciones primero de la vejiga. Ahora, la vejiga mide aproximadamente 9.82 por 10.47. Muy bien, y ahí volvemos a diferenciar nuevamente la vejiga con el quiste. Vamos a hacer un poquito más grande la imagen para que podamos ver bien. Obviamente un quiste es una bolsita que está llena de líquido. Aquí vemos nuevamente la vejiga, pero la estamos viendo desde otra vista. Aquí lo estamos viendo en un corte longitudinal. ¿A máxima la vejiga de la vejiga? Sí. Y la medida transversal de la vejiga es de aproximadamente 9.13 centímetros. Muy bien. La matriz está un poquito lateralizada hacia la derecha. ¿Las paredes cómo están de la vejiga? Normales. Esto que vemos acá es el útero. El útero está lateralizado hacia la derecha. Este es el útero en su corte transversal. El útero en el corte transversal mide aproximadamente 6.25 centímetros. Y ahí estamos viendo ahora sí la matriz. Bien diferente a la imagen de ayer, ¿verdad? Lateralizado a la derecha. Ajá. Está hasta acá su matriz. ¿En anteflexión? Ajá. Útero en anteflexión, lateralizado hacia la izquierda, de bordes regulares. Y su matriz está bien, no se aprecian miomas, no se aprecian tumores ni nada. Y las medidas del útero, 8.68 por 4.72. ¿8.72? 72. Y ahora sí vemos el quistecito. Siempre en los ultrasonidos, el líquido se pinta de color negro. Entonces, ya con esta imagen, ya con la vejiga bien diferenciada, ya llegamos a la conclusión que se trata de un quiste, es un quiste ovárico izquierdo. ¿Nunca le ha dado dolor? No. ¿No? Es un quiste simple, no está tabicado, tiene bordes bien regulares. ¿Es un quiste? Es un quiste. Izquierda. Y las medidas del quiste, 4.07 por 3.84 centímetros. Este quiste hay que vigilarlo, cada 6 meses o cada año hay que hacer el ultrasonido y vigilar que no crezcan. ¿4.72 centímetros por 3.84? Esta es la otra vista del quiste. Y su otro diámetro es de 4.45 centímetros. Hay que vigilar estos quistes cada año, doña VNI. Si es que llega a crecer o si le llega a provocar dolor, pues ya sabemos por qué. Pero así es como se ve un quiste simple de ovario. ¿Y el ovario no va al derecho? Vamos a buscar el ovario derecho. Vamos a buscar el ovario derecho. Esta imagen que vemos acá es el ovario derecho, tiene unos quistecitos foliculares pequeños. Esos quistecitos así chiquitos son normales. Y te pasan las medidas del ovario derecho, 2.40 por 1.97. Aquí el riesgo con estos quistes es que en algún momento se lleguen a torcer. Obviamente esto causaría muchísimo dolor. ¿Sale? Si en algún momento presentas ya algún dolor súbito, pues luego, luego hay que checarse. El quistecitos es una lesión benigna, que quiere decir que no es nada malo. Incluso ahí puede estar años, mientras no crezca. Pero si en algún momento llega a crecer más allá de 5 centímetros, lo más recomendable sería extirparlo. Mediante una cirugía. Y vemos ahí que está pegadito al ovario. Este es el ovario izquierdo. ¿No está adentro del ovario? De afuera del ovario. Y este es el ovario izquierdo. El ovario izquierdo mide más o menos 2.06. Por 1.43 centímetros.